El COVID-19, 3 hepatitis, la viruela, el sida, la poliomielitis, el tifu, escorbuto, la peste antonina, la justiniana, la negra bubónica, sarampión, parotiditis, amebiasis, la herpe, la sifilina, la esmaniosis, la fiebre amarilla, la polio, el ébola, peste de Atena, el sida, el cólera, el cólico nefrítico, un dolor de muela, fiebres del carajo, grandes cefaleas, pablomotosis, telesinquismo, anarrosa, quintanasis, forocochismo, la gripe española y la norma, un desguince gordo, la gripe real, el ego, los tontos, el madridismo, el capitalismo, el racismo, el fascismo. Topa a nosotros, topa a los pobres. Malas rachas, no, esas tenía Loreto, mal repartía la licencia de los estetos, mal repartía las dietas y los libretos, con el canijazo que cinturón me aprieto, a de quien combía después de la cuarentena, bien repartía el juego el gran Paco Baena, entre raperos enfadao y yo quimeao, mal repartía hasta pa' nosotros la escena, mal repartía hasta una pizza en siete cachos, mal repartío los eventos y los espacios, mal repartío en un móvil y tres trancazos, mal repartío y mal da a los cachetazos, mal repartía las camas y los pacientes, mal utilizado los fusiles inteligentes, mal repartío en mi barrio están los dientes, todo repartío y no le toca a nuestra gente.